Pese a que las inscripciones para la alberca en Zacatecas ya se abrieron, en Fresnillo aún no se tiene la fecha para su apertura. Así lo informó José García, administrador de la alberca Jacobo Quirino, el cual pidió paciencia a los usuarios. Pues en ese sentido hay excelentes noticias. Primeramente, como todos saben, pues ya se está autorizando por parte de COPEFRIEDS abrir los centros acuáticos. Ya de manera personal te puedo decir que la alberca Jacobo Quirino se está trabajando ya en ese sentido. Decirle a la gente de Fresnillo que sean un poquito más pacientes porque ante la pandemia se tuvieron una serie de situaciones que tuvimos que realizar. Y pues ahorita estamos esperando la reactivación de los servicios. Básicamente estamos esperando que se reconecte el servicio eléctrico para de ahí poner a funcionar calderas, filtros. Y pues como todos saben, Fresnillo históricamente ha sido muy problemático en cuestión del agua. Y esto nos daña a los equipos y esperamos que una vez que haya luz, se echa a funcionar la caldera, los filtros y que todo esté funcionando en perfecto estado. Y entonces sí, ya de ahí podríamos establecer una posible fecha de reapertura. Ahorita de momento decirle a la gente no se tiene una fecha, no les puedo decir serían ocho días, quince días. Esperamos que esto se haga lo más pronto posible y una vez que se echa a funcionar todo, ver qué se puede hacer al respecto. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!